Anduve mal Mi libertad Pero el tiempo no sabe de frisas Que en la sombra me aguante la risa Ahorita ando enfocado No vio necesario vivir del pasado La mente me dice aferrado Y el ego contento por el resultado Y así corre el agua Y el río suena Aquí en Chihuahua una buena nalga La que trae paseando arriba de su rafa Hay billetitos para buenos viejitos Y un marcecito que traba de los hijos En 15 música en vivo Que truenen las nubes Y toquen mi corrido Solidario me la vivo Porque tengo claro a quien le llamo amigo Y arriba el estado grande Puro Seredi y Gerardo Acosta Saludos pa' la bola Que brincan en corto Si el barco se atora Nunca pierdo el tiempo Ni tomo consejos De raza envidiosa En el camino me tope de todo Gente corriente que juega Pero por ahí dice un dicho El que es perico Donde quiera es verde Discreto sencillo es el hombre Por nombre en porras Pa' que lo recuerde Y así con el agua Y el río suena Aquí en Chihuahua una buena nalga La que trae paseando arriba de su rafa Y hay billetitos Pa' buenos misquitos Y un pasecito Que trabe los hijos En 15 música en vivo Que truenen las nubes Y canten mi corrido Solidario me la vivo Pero tengo claro a quien le llamo amigo La que trae paseando arriba de su rafa Grupo Los Heredia Y Gerardo Acosta ¡Gracias!